Este jueves la División Élite del Crimen Organizado de la PNC presentó a un supuesto cabecilla de la Mara Salvatrucha identificado como William Alexander Monterrosa, de 24 años. Monterrosa, quien tenía órdenes de captura pendientes desde el 2017, las autoridades lo acusan de ordenar atentados contra policías, militares, custodios y agentes metropolitano. El ahora capturado ocupa el lugar de corredor de programa dentro de la estructura criminal de la Mara MS y quien además de ordenar los ataques en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil y de miembros también de la municipalidad, el local estaba detrás de una serie de homicidios cometidos en diversos puntos del municipio de San Martín, Colonia Santa Lucía, Sollapango y Ilopango. A este cabecilla se le atribuye además los delitos de organizaciones terroristas, además de 15 proposiciones de conspiración en el delito de homicidio agravado, cuya relación están en procesos de investigación algunos. La PNC tampoco descartó que tenga alguna injerencia en los ataques contra la corporación policial de los últimos días. Recuerde que como por la misma condición de este sujeto, en el grado jerárquico que tiene, lo que es esa estructura criminal, no se descarta que él tenga lo que es algún tipo de injerencia en los atentados que se están dando actualmente. Cuatro policías han sido asesinados en las últimas semanas en El Salvador. El más reciente caso ocurrió el miércoles 12 de junio por la noche en la Colonia Roble de San Salvador. Con ese crimen ya suman 23 los policías asesinados durante el año. Este es el informe de la prensagrafica.com